Buenas tardes, bienvenido al Cuentacuentos de hoy. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? ¿No habéis echado de menos? Úrsula, hay mucho tiempo ya, desde el año pasado que no publicamos, no leemos nada. Muy mal María, muy mal. Pero bueno, ya estamos aquí, espero que nos hayáis echado un poquito de menos. Vamos a contaros un cuento que nunca hemos leído, Blanca Nieves. Aunque creo que todo el mundo lo conoce. ¡Ay, que se me olvida! ¡Ah! Tenemos que agradecer a Lampa del Colegio y al Ayuntamiento de Cómpeta por su apoyo en esta actividad. Hola chicos y chicas, mamas y dadas, ha sido un tiempo, un año feliz, espero que hayas tenido un maravilloso Navidad y muchas presentes. Los Reyes se hayan portado bien, Papá Noel, todos se hayan venido y se han portado súper bien en las vacaciones. Yo supongo que estás de vuelta a la escuela ahora, así que espero que sea bien. Queremos agradecer a la escuela, a la Lampa, por supuesto, y a la Lampa, por su apoyo. Y tenemos una buena historia para vosotros hoy, una muy larga historia. Sí, pero nunca hemos leído antes, todo el mundo lo conoce. ¡Snow White! ¡Exacto! ¡Snow White! Y aquí vamos, María va a empezar. Espero que os guste la versión. Vamos a hacer la mitad del cuento en español, después ya lo leo en inglés y ya después termino yo la segunda parte en español y ella también la termina en inglés. O sea, tenéis que esperar un poquito. Pues venga, empezamos. ¡Miebito! ¡Sí! Blanca Nieves. La reina de un lejano país bordaba junto a su ventana cuando de pronto se pinchó un dedo con la aguja. ¡Ay! Al ver la sangre, la reina pronunció un deseo. ¡Oh, cuánto me gustaría tener una hija tan blanca como la nieve, con unas mejillas rojas como la sangre y el pelo negro como la madera de ébano de esta ventana! Al cabo de un año, el deseo de la reina se vio cumplido. Fue madre de una niña preciosa la que puso de nombre Blanca Nieves. La alegría en palacio duró poco tiempo porque la reina murió pronto, aquejada de una extraña enfermedad. El rey se volvió a casar con una mujer tan guapa como orgullosa y presumida. La nueva reina poseía un espejo mágico al que preguntaba sin cesar. ¡Espejito, espejito mágico! ¿Quién es la mujer más bella de este reino? A lo que el espejo, aburrido y cansado, siempre contestaba. ¡Tú, mi reina, eres la más bella de estas tierras! Pasado un tiempo, la soberana preguntó a su espejo como era costumbre. ¡Espejito, espejito mágico! ¿Quién es la mujer más bella de este reino? Blanca Nieves es la mujer más bella, es más linda que tú. La reina casi se desmaya, no podía creer lo que oía. Se puso verde, amarilla, de todos los colores, debido a su enfado. Inmediatamente mandó llamar a un soldado y le ordenó que llevara a Blanca Nieves al bosque y que allí la matara. Me traerá su corazón en prueba de que has cumplido mi mandato. El soldado invitó a la joven a dar un paseo por el bosque, pero cuanto más hablaba con ella, más difícil se le hacía matarla. La niña le suplicó que la dejara con vida. Él tuvo lástima de ella y dijo... Está bien, escóndete. A ti también te pasa. Venga, para. Problemas del directo. Ya está, eso no pasa nada. Seguimos. Está bien, escóndete en el bosque y no vuelvas jamás a palacio. El soldado mató un cervatillo, le quitó el corazón y se le llevó a la reina. Esta se puso muy contenta al saber que su hijastra había muerto. Blanca Nieves anduvo por el bosque buscando dónde refugiarse y cuando comenzaba a anochecer, vio una casita. Llamó y llamó. Pero nadie contestó. Abrió la puerta y encontró una mesa con siete sillitas, siete platitos, siete cucharitas y siete vasitos. Como tenía hambre, decidió comer un poco de cada plato y luego se echó a dormir. Al llegar la noche, regresaron los dueños de la casa. Eran siete enanitos que trabajaban en las minas del bosque buscando tesoros. Enseguida se dieron cuenta de que alguien había estado allí. Buscaron asustados hasta que uno de ellos descubrió a Blanca Nieves durmiendo. ¡Oh, qué vida es! exclamaron. Los enanitos la dejaron dormir toda la noche. A la mañana siguiente, cuando la niña despertó, le preguntaron. ¿Quién eres? Me llamo Blanca Nieves. La jovencita les contó su historia y ellos apenados le preguntaron. ¿Quieres cuidar nuestra casa cuando salimos a trabajar y nuestras cosas? ¡Claro que sí! contestó entusiasmada la dulce niña. Y a partir de ese momento, Blanca Nieves pasó a formar parte de la familia de los enanitos, quienes se sentían muy felices de tenerla a su lado. Cada mañana, antes de marcharse al trabajo, le aconsejaban. ¡Cierra bien la puerta! ¡No abra la puerta a nadie! ¡Tu mala madrastra podría tramar algo! No os preocupéis por mí, les tranquilizaba la niña. ¡Seré muy cuidadosa! Pasó el tiempo, la reina, feliz y convencida de que era la mujer más bella de esos contornos, volvió un día a preguntar al espejón. Espejito, espejito mágico, ¿quién es la mujer más bella de este reino? El espejo contestó. Blanca Nieves, que vive feliz en una casa del bosque con los enanitos, es la más bella de todas. La reina se dio cuenta del engaño del soldado y, disfrazándose de vieja vendedora, se dirigió a la casa de los enanitos y comenzó a gritar. Y ahora la versión en inglés. Ahora tienes que esperar. ¡Venga! Ok, aquí vamos, en inglés. Sí. La reina de un país distante, se quedó cerca de su ventana cuando se pegó su dedo con una nube. Cuando se veía el sangre, la reina dijo, Oh, I want to have a daughter as white as the snow, with cheeks as red as blood, and hair as black as the ebony wood that is of this window. After a year, the queen had a precious daughter whom she called Snow White. The happiness in the palace lasted only a short time because the queen died shortly after of a strange illness. The king remarries a vain queen who is obsessed with being beautiful. She has a magic mirror that shows her who is the most beautiful in the land. When she asked the mirror, 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 on the wall, who is the most beautiful of the world, the mirror always answers, You are, my queen, you are the most beautiful. After a while, the sovereign asked the mirror as she always did, Mirror, 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 on the wall, who is the most beautiful of them all. And the mirror replied, Snow White is the most beautiful, more beautiful than you. The queen almost fainted. She couldn't believe what she heard. She turned green, yellow, and all colours in her anger. Immediately she called the soldier and she ordered him to take Snow White to the forest and kill her there. Bring me her heart as proof that you have carried out my command. The soldier asked the girl to take a walk with him in the forest, but as he talked more with her, he found it more difficult to kill her. The girl begged him to let her live. He felt sorry for her and said, Okay, hide in the forest and don't ever come near the palace. The soldier killed the phone, removed her heart, and returned to the queen. She was very happy to know that her stepdaughter was dead. Snow White returned to the forest and looked for a place to take refuge. And when the evening came, she saw a small house. She called and called, but no one answered. She opened the door and saw a table. Seven chairs, seven plates, seven teaspoons and seven glasses. She was hungry and decided to eat a bit of each plate. And then she went to sleep. When the night came, the owners of the house returned. There were seven dwarves who worked in the mines of the forest looking for treasures. They immediately realized that something, you know, someone had been there. They searched and they were scared until one discovered Snow White asleep. Oh, how pretty she is, they claimed. The dwarves let her sleep all night. The morning after, when the girl woke up, they asked, Who are you? My name is Snow White. The young lady told them her story and they were sad. Then asked, Do you want to help in our house when we go to work? Yes, of course, said the sweet girl enthusiastically. And from that moment on, Snow White became part of the family of the dwarves, who were very happy to have her by their side. Every morning, before they went to work, they advised them not to open the door to anyone. Don't worry about me, said the girl. I will be very, very careful. After a while, the queen, happy and convinced to be most beautiful of all, went back one day to ask the mirror, Magic mirror, who is the most beautiful of the kingdom? The mirror answered, Snow White, who lives in a house in the forest with the dwarves, is the most beautiful of all. The queen realized the deception of the soldier and disguised as an old saleswoman, she went to the house of the dwarves and started shouting. Entonces se dirigió a la casa de los enanitos y comenzó a gritar. Vendo preciosas cintas, lindas baratijas. Yo sabía que iba a decir otra cosa. Blancanieves al oírla no pudo resistir la tentación y bajó a probarse un precioso lazo de terciopelo. La madrastra se ofreció amablemente a ponérselo, pero cuando estuvo delante a la niña, colocó la cinta alrededor de su cuello y apretó fuerte hasta que Blancanieves cayó al suelo como muerta. Entonces la muy perversa echó a correr hacia palacio con gran alegría. Cuando los enanitos regresaron a su casa por la noche se encontraron a la niña tendida en el suelo sin respirar. Rápidamente cortaron la cinta que rodeaba su cuello y Blancanieves recobró el conocimiento. ¡Anda! Esto ha sido obra de tu malvada madrastra. Ya te dijimos que no hablaras con nadie. Días después la reina preguntó al espejo. Espejito, espejito, mágico. ¿Quién es la mujer más bella del reino? Mi reina, tú eres bella, pero Blancanieves aún lo es más. Contestó el espejo. Toma ya. A los pocos días la reina buscó un disfraz diferente al anterior y con una cesta llena de peines se dirigió a la casa del bosque. ¿Qué desea? Vendo peines. ¿No querrías uno? La joven recordando las advertencias de los enanitos contestó. No, gracias. No necesito peines. Vamos, vamos insistió la anciana. Con ese precioso pelo que tienes este peine se deslizará de maravilla. Y diciendo esto clavó aquel peine envenenado en la cabeza de Blancanieves y echó a correr riendo a carcajada. Ja, 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 ja. Mientras la niña caía al suelo sin sentido. Regresaron los enanitos y al verla en ese estado el mayor dijo ¿Qué habrá hecho esa mala mujer? De pronto uno de ellos vio el peine clavado en la cabeza y se lo quitó con cuidado. La niña abrió los ojos y algo confusa preguntó ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estoy? Luego contó a sus amigos lo que había pasado. Tan pronto como llegó la reina a palacio consultó a su espejo y éste le dijo como la otras veces que Blancanieves era la más bella del reino y sus alrededores. Al oír esto la reina pronunció estas palabras llenas de rabia Blancanieves debe morir esta vez no fallaré ya lo tengo ja, 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 ja. En cuanto dé un mordisco a la mitad envenenada de esta manzana morirá. Muy tempranito se levantó la reina se vistió de campesina y se dirigió a la casa de los enanitos. Blancanieves oyó un ruido a la ventana y se asomó a ver qué era. Buenos días venda manzanas dijo la falsa frutera no puedo aceptar nada de gente extraña contestó la niña no creerás que está envenenada ¿verdad? mira como yo misma me cobo la mitad y dejo para ti la parte más bonita está muy apetitosa y con estas palabras la perversa reina acercó la mitad envenenada de la manzana Blancanieves que apenas probó un bocado y cayó al suelo la reina se alejó a toda prisa del lugar sin dejar de reírse ¡oh, oh, oh, oh! cuando regresaron los enanitos a casa y se encontraron a Blancanieves muerta en el suelo buscaron algo que lo hubiera podido envenenar pero nada encontraron esta vez no pudieron salvarla ¡qué tristes estaban! ¡cuántas lágrimas derramaron! construyeron una bonita urna de cristal donde pusieron a Blancanieves y la llevaron hasta un claro en mitad del bosque rodeada de florecillas y pajaritos y sucedió que pasó por allí un apuesto príncipe que al verla ¡qué casualidad! quedó prendado de su belleza y pidió a los enanitos que le dejaran llevarla a su palacio tanto insistió tanto insistió que los enanitos accedieron a las súplicas del príncipe uno de los lacayos del príncipe que transportaban el ataúd de cristal tropezó con una piedra con el movimiento el trocito de manzana envenenada salió de la boca de la joven entonces Blancanieves abrió los ojos y ante la sombra y la alegría de todos despertó y se levantó muy contenta el príncipe fue a su encuentro y le propuso llevarla a su palacio y hacerla su esposa Blancanieves aceptó encantada esta muchacha eso no me cuadra no hagáis eso no ir a vivir así es una versión un poquillo tenía que haberse conocido un poquillo lo mejor hay cosas que no te gustan hija bueno el padre del príncipe mandó invitaciones a todos los monarcas de los reinos cercanos la madrastra de Blancanieves que estaba invitada a la fiesta se acercó al espejo como hacía habitualmente y le preguntó querido espejito mágico ¿quién es la mujer más bella de este reino y de los reinos vecinos? la princesa que se casará hoy con el príncipe del país vecino es la mujer más bella de todas las mujeres contestó el espejo rayos y truenos ¿quién será esa cretina? terminaré de vestirme e iré a verla cuando llegó al palacio y reconoció a la linda princesita que no era otra que su hijastra Blancanieves casi muere de la rabia echó a correr y correr y nunca más se la volvió a ver Blancanieves fue muy feliz junto a su cariñoso esposo y a los enanitos que estuvieron siempre junto a ella y colorín colorado este cuento se ha acabado oh wow ok en inglés versión en inglés ok ok the last thing was she went to the house of the dwarves and she started shouting oh no shouting say maybe I saw beautiful ribbons cute trinkets Snow White could not resist the temptation and bent down to try on a beautiful velvet bow so the stepmother the stepmother kindly offered to put it on her but when she had the girl in front of her she placed the ribbon around the neck and squeezed it hard until Snow White fell to the floor as if she was dead then the very perverse then the very perverse woman began to run towards the palace with great happiness horrible woman when the dwarves returned to the house in the evening they found the girl on the floor without breathing rapidly they cut the tape around the neck and Snow White regained consciousness this is the work of the bad stepmother we already told you not to speak to any man days later the queen asked the mirror magic mirror who is the most beautiful in the kingdom my queen you are beautiful but Snow White is more beautiful replied the mirror after a few days the queen looked for a different costume than before and with a basket full of coals she headed to the house in the forest what would you like I saw coals do you want one the girl remembering the warning of the dwarves answered no thank you I don't need any combs come on come on insisted the old one with the lovely hair you have this comb will look wonderful and saying this she stuck the poison comb into the girl's head and started running laughing out loud while the girl fell sensibly to the ground when the dwarves returned and saw what happened the older one said what has this bad woman done now one of them saw the comb stuck in her head and carefully removed it the girl opened her eyes and asked confused what happened where am I then she told her friends what had happened very quietly and also quickly the queen returned to the palace and consultered her mirror and he said as only other times that Snow White is the most beautiful in the land and its surroundings on hearing this dead queen spoke these words full of rage Snow White must die this time it must not fail I've got it yeah 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 I'm in a in a tale of a bite of a soft apple she will die the queen got up very early she dressed as a peasant and went to the house of the dwarves Snow White heard a noise by the window and went to see what it was good day I'm selling apples said the false food seller I'm not allowed to accept anything from strangers said the girl don't believe that they're not poisoned look I myself will eat half and give you the other and give you better half it's very very nice and with these words the perverse queen gave the middle poisoned half of the apple to Snow White who barely tried a bit when she fell to the floor oh the queen walked away from the place while still laughing when the dwarves returned to the house and found Snow White dead on the floor they looked for something that could have poisoned her but couldn't find anything this time they couldn't save her how sad they were how many tears they shed they built a beautiful glass where they put Snow White in and they took her to a clearing in the forest surrounded by by lots of little flowers and birds and it happened that a handsome prince passed by and upon seeing her was captivated by her beauty and asked to let him take her to his palace he was persuaded that it was to agree to the prince's peace one of the prince's servants came in carrying the coffee tripped on the stove and with this movement the poisonous piece of the apple fell out of the girl's mouth then Snow White opened her eyes and to the amazement and joy of all she woke up and got up happily the prince went to meet her and suggested to go to his palace and become his wife Snow White accepted happily don't do this this is no normal thing don't marry someone you don't know before I know this is a warning yes it's a story the father of the prince handed out invitations to all the monarchs of the nearby kingdoms the stepmother of Snow White was also invited to the fiesta she approached the mirror as usual and asked to the magic mirror who is the most beautiful in this kingdom and in the neighboring ones the princess who is getting married today to the prince of the neighboring country is the most beautiful of all the women answered the mirror lightning and thunder who will that treading be I'll finish dressing and go to see her said the evil queen oh when she arrived at the palace she realized that the lovely princess was none other than her stepdaughter Snow White oh she nearly died she died with rage she ran and was never ever seen again Snow White was very happy with her darling my husband and it was you were always with her oh thank you okay muchas gracias buen fin de semana y nos vemos la próxima en dos semanas en dos semanas feliz fin de semana buenas noches chao chao